presten atención porque esto es algo muy delicado todo lo que tenga que ver con la policía nacional en república dominicana es un tema de estado por más crítica que nosotros en términos cívicos y ciudadanos vengamos hacia la institución del orden la institución del orden pero bueno ustedes saben que el general ramón antonio guzmán peralta estuvo hasta hace poco al frente de la digest pero es también el general que siendo coronel en las elecciones fue apresado maltratado por sus colegas de la policía bajo una bajo una confusa acusación de tratar de entorpecer las elecciones la información que tenemos extra oficialmente que llega incluso desde ese tiempo es que al coronel hoy general le maltrataron fue desconsiderado lo humillaron y que pudo salvar su cabeza gracias a que el prm llegó al poder y eso se convirtió en su garantía que si el pld o el danilato hubiese preservado el poder la desconsideración hubiese llegado más allá pero ya usted sabe cómo fue la historia entonces hoy día él termina siendo el director general de la policía nacional y porque yo dije al principio presta atención y porque dije todo lo que pasa en la policía ha de ser tema de interés para todos nosotros porque hay miedo a este segundo en la policía nacional miedo si hay generales que están preocupados porque ya ha trascendido que viene una vendetta en la policía contra aquellos que se prestaron y se sumaron a la desconsideración de quien en aquel entonces era coronel estoy hablando del nuevo director y o jefe de la policía nacional el general ramón antonio guzmán peralta yo le conocí siendo director del del de la dgz hace hace un año año y medio me pareció honestamente una persona humilde de verdad o al menos esa fue la cara que él me brindó a simple vista no lo creo capaz de emprender ahora una cacería de brujas en la policía nacional como en los tiempos de la inquisición en la edad media pero sea dicha la verdad hay preocupación y hay generales que están ya a la defensa en sistema de alerta y de defensa y por qué eso es peligroso porque cuando dije miedo no me refería al miedo que tiende a inhibirte no me refiero al miedo y o preocupación que te lleva a ti como ser humano a estar en alerta y hacer esas cosas que en situaciones normales a ti nunca se te ocurriría hacer y luego dije tenemos que estar pendientes de eso porque es posible que bajo esa percepción de una amenaza o más bien de una venganza inminente estos generales en miedo activando su sistema de alerta sean capaces de hacer cosas que afecten directamente a la sociedad civil porque cuando la policía o más bien cuando se da un enfrentamiento de poderosos en la policía nacional esos poderosos usan como campo de batalla la sociedad civil y sea dicha la verdad también en este caso cuando digo usan como campo de batalla a la sociedad civil estamos hablando señores de que estos generales tienen sus bandas sus bandas que cual si fuesen antisociales esto usted que es ingenuo le será difícil creerlo pero tienen sus pistoleros dentro de la policía nacional que son psicópatas que no lo piensan ni siquiera una vez para aliciar una persona dándole un tiro porque hay que estremecer la opinión pública es a ese nivel que esa gente se maneja muchos de esos tiroteos de carros que usted ha visto y cuando la campaña aquella de policía no me mate yo me paro en lo claro señores eran bandas de antisociales dentro de la policía activadas por generales y lo peor es que muchos de esos psicópatas son premiados con ascensos en la policía y cuando son premiados con ascenso y tienen poder lo que hacen es replicar el modelo del cual ellos fueron obreros esa es la desgracia en la cual la lucha de poder interna de la policía termina comprometiendo la tranquilidad y la paz de la sociedad civil y por eso es que este asunto de que el general ramón antonio guzmán feralta nuevo jefe de la policía viene con una venganza no ayuda en nada mi consejo al nuevo director de la policía nacional es que desactive eso es que deje claro no sé cómo para que vuelva la tranquilidad a la institución del orden y recupere y disculpen la cacofonía el orden interno haga algo general deje claro que esa venganza no va lo estoy diciendo incluso por el bien de su gestión en la policía nacional desactive eso júntese con esos generales que usted sabe quiénes fueron y dígales algo así como tranquilo yo sé que ustedes en su momento estaban cumpliendo con su deber tranquilos yo sé que en ese momento había mucha presión yo puedo comprender eso váyase por ahí pero desactive esa percepción de que usted vino con látigo en mano a vengarse de todo aquel que en su momento lo maltrató mi nombre es robinson tengo 32 años y vivo en bonao trabajo en colmado hago delivery y atiendo a la gente yo vivo con mi madre y con una tía mía yo me enteré por el problema de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos que le faltó un número para los 25 millones después de ahí yo empecé a jugarlo también en la banca jugué me paré a jugarlo los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones entonces ahí veis que no me saca los 25 millones lo voy a ir para el código del sábado yo soy un cliente fiel de la garra 4 yo me enteré que un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en bonao entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa ese era cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé mi madre de una vez se lo dije el objetivo mío es con el millón de la garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ya tiene y que juegue en la garra 4 que es algo confiable que algo de verdad con sólo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me lo saqué también yo me gané un millón gratis con los tedón estoy muy contento farmacia médica de gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apu farmacia médica de gbc la de nosotros los dominicanos todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con centro electrónico rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electrónico rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electrónico rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electrónico rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra deben tener cuidado con esa estrategia y no no se le vaya ahí el tiro por la culata mira tú sabes que como estamos en aspectos electorales en el año electoral yo tengo mis mis reservas con todo lo que está aconteciendo ahora hay que ver cómo termina de cuajarse el tema de la alianza de la opositora con relación a las elecciones que vienen porque está llamando mucho atención decisiones que está tomando la junta acciones que está haciendo el gobierno y decisiones que está tomando el presidente fíjate como el presidente ha nombrado su gabinete de campaña a todos los funcionarios actuales estamos hablando que él no dejó fuera prácticamente a nadie él dejó el equipo económico del gobierno lo convirtió en el equipo económico de su campaña entonces ahora que raquel al baje haga esta esta movida un tanto jocosa no que llamamos atención se hizo viral de una vez como es costumbre las acciones de ella tan espontánea y la gente la quiere mucho sabe que la gente hace mucha la mujer dominicana de una vez engancha mucho con la figura de la primera dama porque se ven como representado la mujer de poder la esposa del del jefe del jefe de estado y tal a mí me lleva mucho la atención porque porque electoralmente aquí hay un debate a nivel nacional en tema de política de política partidaria no que va a marcar un antes y un después estamos en el año electoral y las leyes permiten por ejemplo las actividades políticas sin embargo la junta llamó a capítulo a diferentes partidos de que no pueden hacer manifestaciones abiertas de que no pueden colocar valles afiches que solamente utilicen los medios de comunicación tradicional y tal y fíjate que esa primera actividad del presidente fue respetando en cierta manera en cierta manera esos parámetros que dijo la junta ellos dijeron no como partido que tienen que obedecer la ley de la república y fíjate que ese evento fue cerrado cerrado porque yo llamo te llamo a colación en eso porque el gobierno evidentemente va a seguir haciendo sus actividades normales de inauguración de obra tal y eso van a ser en actividades abiertas como tú evitas que en una actividad abierta aparezcan algunos manifestantes pidiendo la reelección del presidente entonces si tú conjugas eso con una con la reintroducción de raquel en el panorama político de opinión de donde quiera que se mueva hablando de su esposo que para la relación que tal tú para yo estoy viendo como una estrategia ya definida del gobierno y del partido de gobierno de hacer una campaña apostando al al a las funciones normales de gobierno del presidente justificando el accionar de su equipo de campaña porque también son funcionarios y lo que están trabajando para respetar la ley que la norma que pone la junta central electoral y entonces darle a que censa que la junta entonces persiga a los partidos de oposición entonces yo veo esta introducción de 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 raquel y las acciones del presidente designando los funcionarios yo lo veo todo todo como que está orquestado para distraer de la opinión pública esa es